Hola, soy de la vitamina con toda la gente linda de la Victoria Bahia. Muchas gracias por los aplausos y los cariños. Estamos para todos ustedes, con mucho gusto. Música colombiana, música sabrosa, música insolvidable. Aquellos tiempos, cuando a punta de cumbia y vale a amanecer, conquistábamos y rompíamos corazones. A ver, María. Para la señora María, le da un abrazo material. Marillo, soy. ¿Dónde ir? ¿Dónde están los que van a beber hasta las 7 de la mañana? ¡Ay, papá, María, que me voy a bailar! Los que van a beber hasta las 7 de la mañana, que no se olviden de mí. ¡Bien, muchachos! ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 La llave y la llave, tú sabes a lo que sabes. Cada vez no sabe, contigo quiero empezar. Cada vez no sabe, contigo quiero empezar. Nos vamos mañana, es que amanezca el día. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Para la victoria, la tierra de la alegría. Para la victoria, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, es que amanezca el día. Para la sultana, nos vamos mañana, es que amanezca el día. ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡A los paisanos de Cartago, un abrazo muy cordial para los amigos paisanitos de Cartago, muchas gracias!